Cositas latinas que nos encontramos en Aldi durante esta semana, fijaos el dulce de leche de Mardel las tortillas, ahí veis, de trigo hay de dos sabores y las tenéis también, las magdalenas de dulce de leche de Mardel como no, dulce de leche playadito también mermelada de tomates imperfectos también, fijaos platanitos fritos, saladitos las tortillas de maíz las chocolinas ahí veis que salen a 1.29 y por último nachos con sabor a guacamole un saludo